A ver, digan, hola, ¿cómo están? No voy yo, no voy yo, que se lo voy a hacer en el centro de Maca. No soy fotogénica, a ver cómo se tira el fotogénico. ¿Aquí se lo van a tirar? Sí. Mi mamá, lo que pasa es que te hacen esa... Sí, son los más nuevos que hay. Porque hace mucho tiempo que salieron, pero de tres, o sea, una gaveta grande abajo. ¿Qué tiene, J.J.? A J.J. me le retrató la nalga a Marta, yo estaba haciendo lo mismo. ¿Cómo? Le retrató la nalga. Sí. Marta, acá te pusieron una foto de la nalga. Oye, después borra las travesuras que hace su hija porque qué bárbaro. No soy fotogénica. Nada fotogénica. Digo, es que yo también a veces me toma fotos, le digo, borralas. Porque... Y así es esta también. También le gusta andar haciendo travesuras. O sea, lo que es la realidad. Oye, ¿no había un programa donde ayudaban así a las personas discapomitadas a que les hacía sus daños y todo para, con facilidades para ellos? No había visto. Yo oí algo de eso porque allá al caso de mi tío oí una plática de eso. Que hay que a la comadre que no sabe qué, que tiene... Pero tendría que ir uno a informarle a otros que... Pues, ¿dónde hagan eso? Tienes que preguntar a... A la mejor con los del medicating o eso de las providers también. Voy a preguntar al supervisor mío que si no hay algún programa donde les ayuden a ir al baño, a nadar del baño. Donde les ayuden a remodelar el baño con facilidad. Porque yo iba buscando la manguera. Pero como iba con esa cosa que uso para caminar. Lo que pasa es de que... No pude encontrar. Yo ya las mire, están en un pico y todo. Digo, mamá, lo que nunca sé es que alguien que sepa de... Lo mediría. Como... Sí. Como el de Flor que sabe, el esposo de Flor. Pero como él ahorita, ahorita está para allá para arriba, pues tiene algo para... Sí, porque... Sí, porque... Sí. Es lo que tiene señores de suicidado, ¿no? Sí. Yo digo, mamá, nunca se ha olvidado por bien, porque... El señor sí es plomero y... Es un plomero para mí. Trabaja bien. Sí. Y llegan bien tarde. Y ganan buen dinero. Sí. Está haciendo su casita ella. El señor, bueno. Ya tiene que saber cuánto está en su casita. Va a quedar su bolita. Porque ella vive aquí en Macale. En Macale. En... No se llama la... Balboa. La Balboa. Ah, está la entrada de Macale. Sí. La entrada de la follera. En la caja de la mamá de él. Sí. Y si viera, no, pero está bien amontonado. Pero se ha aguantado bastante ella, porque él está haciendo casas. Para allá por donde vive la mamá. Para allá, para allá, para la mía tríscola. Para allá, para haciendo casas. Para allá. Para allá, para el lado de la joya. Y no tiene niños. No. Lo quiso él. Lo quiso. Lo quiso. Pero ella no tiene la... Ella tiene... No, por Meme. Ella es un adulto. ¿Y cuántos años tiene ella? Cuando yo... Meme hace cuenta que ella ya la hace abuela. Ya tiene novio. Cuando yo me cansé, ya existía él. Ya está abrando. Meme, sí. No. Meme hace cuenta que ya... Tiene su novia y su novia hace cuenta que... Pues ya va a irse a duerme con él. Vive con él. Sí. O él va a irse a duerme con él. O sea, pas de cuenta. Ya es adulto el muchacho. Digo, yo no me atrevería. Te van a traer a otro nieto. Y se ríe. Ay. ¿Verdad? Pero sí. Le digo... Yo le digo que hubiera encargado uno. De perdida de él. Pero no tiene. El tajedor. Ah, por eso ya. Y le echa el jopor de bella sin nada. No, hombre. ¿Cuál es el jopor? Si los bolsitos verdes. Ya están. Ya con adultos. Ah, entonces ya no tiene. Ya él no tiene. Supuestamente dice, pero que ya no tiene vecinos. La muchacha ya va a tener bebé. Va a ser abuelo. El bebé está cansado. Esa va a ser abuelo. Le digo, a Flora, agárrate porque va a andar bien cuyesto. Con lo que va a ser abuelo, va a andar cuyesto. Dice, ah, no. Ah, no. Le digo, pues ya había pensado. Usted hubiera encargado uno. Pues sí, pues cómo era lo que él no quiere. Pues... Hay muchas maneras. No, pero si no quiere, pues cómo? Pues convenciéndolo de la mejor manera. Si no quiere. De la mejor manera. No. ¿Quién sabe por qué no queda el otro? No sé. ¿Por qué? Yo digo que al señor ese sí le gustan los mismos. Porque sí le gustan. Pero qué tanto. Que nunca es el mismo sí. A mí se parece que la papá era ella al principio, que era la que no quería. Y después cuando ella quiso, a ver el bichete. No. ¿No estaba decorando? ¿Estás bien? No, porque ya ves que ella...